Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrea H. Y el día de hoy traemos para ti un video muy especial. Vamos a hablar de un amuleto de la suerte muy pero muy utilizado en todo el mundo. Se trata de las monedas chinas de la suerte. Así que acompáñame a verlo. Monedas chinas de la suerte son un tradicional amuleto inspiradas en las monedas de las antiguas dinastías de la China. Hoy en día se les conoce como numismáticos chinos o monedas de la suerte. Y se han usado tradicionalmente como amuletos y talismanes en Feng Shui. Se cree que su poder radica en gran parte por su historia, por la forma de su diseño y por lo que ésta simboliza. Así como por los símbolos y mensajes que llevan grabados. Algunas monedas chinas de la suerte llevan grabados trigramas del I Ching o representaciones de animales. Las más comunes son las que tienen el dragón y el ave fénix en una cara y los cuatro caracteres chinos en la otra cara. También suelen llevar mensajes escritos relacionados con la riqueza o la suerte. Las monedas chinas se pueden adquirir por unidades o un grupo de monedas anudadas. Según el número de monedas que contenga, se le asignará un significado u otro. Vamos a ver qué significan según el número de monedas. Una moneda china simboliza la unidad, el principio y la fuerza. Una sola moneda china por sí sola ya nos va a servir como símbolo de prosperidad por todo lo que representan. Sin embargo, si colocamos anudadas más de una moneda, les estaremos dando fuerza por el simbolismo número. Dos monedas chinas se utilizan para promover la facilidad de ayudas y obtención de dinero. Por este motivo, se suelen recomendar para los negocios. En cuanto a las tres monedas chinas, suele ser habitual ver tres monedas anudadas con una cinta roja, porque el número tres representa la trinidad, cielo, hombre y tierra. Por tanto, es un número de monedas propicio para atraer nuevas oportunidades a nuestra vida. Y ahora, un número que suele generar polémica, que es el número cuatro. Cuatro monedas chinas nos resultará difícil de encontrar, pues el número cuatro en chino tiene el mismo sonido que la palabra muerte. Por este motivo, es un número que suele evitarse por motivos de superstición. Al tratarse de un tema fonético por su idioma, en el mundo occidental no tendría mucho sentido seguir esta superstición sobre el número cuatro. Por otro lado, el número cuatro es el número de las cuatro estaciones, de los cuatro puntos cardinales, así como el número de caracteres que aparecen en el lado yang de estas monedas. Ahora vamos a hablar del número cinco. Cinco monedas chinas se suelen usar como protección. El número cinco en Feng Shui representa el equilibrio y la armonía. Por lo tanto, cinco monedas anudadas nos aportarán protección y armonía en el hogar. El número seis, seis monedas chinas se suelen recomendar para atraer la buena suerte, ya que el número seis se asocia con la suerte y la ayuda celestial. También se suelen recomendar seis monedas para la unidad familiar. Un número también muy especial es el número siete. Siete monedas chinas se utilizan cuando queremos propiciar los nuevos inicios y también para atraer la buena suerte. El número ocho es el número de la prosperidad. Ocho monedas chinas se usan para atraer la suerte, la prosperidad y el progreso. Continuamos con el número nueve. Nueve monedas chinas representan fortuna duradera o para toda la vida, ya que el número nueve a ser el número más yang de todos representa la plenitud y la longevidad. Y por último, el número diez. Diez monedas chinas se suelen recomendar para la riqueza y el éxito, ya que las diez monedas se asociaban antiguamente a los emperadores. Ahora ya conoces los amuletos más famosos del mundo para la buena fortuna. Si este tipo de objetos son de tu agrado, ya sabes cuál debes usar según tu gusto y tu creencia. De cualquier manera, te esperamos en Caliente Casino para que te diviertas como siempre. Yo soy Andrea H. y nos vemos en la próxima.